Este enternecedor libro creado con la letra de la canción de John Lennon en colaboración con la Amnistía Internacional. Se atreve a imaginar un mundo en paz. Érase una vez una paloma que emprendía un viaje por todo el mundo para difundir un mensaje de tolerancia entre los pájaros de todas las formas y tamaños. Imagina que no existiera el paraíso. Es fácil, inténtalo. Imagina que no hubiera infierno bajo nuestros pies. En lo alto, sólo el cielo azul. Imagina que todo el mundo viviera pensando en hoy. Imagina que no hubiera países. No cuesta tanto. Nada por lo que matar o morir. Y tampoco religión. Imagina que todo el mundo viviera la vida en paz. Puede que digas que soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros. Imagina que no hubiera posesiones. No sé si serás capaz. Ni motivos para la codicia o el hambre. Piensa que no hubiera la vida en paz. Soy un hombre. Una hermandad de los hombres. Imagina que todo el mundo lo compartiera absolutamente todo. Puede que digas que soy un soñador. pero no soy el único espero que un día te unas a nosotros y el mundo viva como uno solo y colorín colorado este cuento tan precioso se ha terminado este es un libro infantil ilustrado y basado en la letra de la canción Imagine de John Lennon explica el valor de la paz en el mundo habla de la importancia de conseguir un mundo unido y en paz espero que os haya gustado